No prosperará la arma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Hay poder en el nombre de Cristo Cada guerra que pelea ganará Nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminará Sé cómo terminará Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver el nombre de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!